Aquí ya se acabaron los discursos y comenzaron los hechos, las acciones concretas y efectivas en búsqueda de la justicia. Porque ya no va a haber impunidad. No es justo que mientras tanto corrupto, tanto funcionario corrupto de los diferentes gobiernos, no importa de cuál gobierno, se haya enriquecido llenando sus bolsillos con dinero del pueblo, ya se terminaron las épocas en que los ladrones y los corruptos aparentemente salían bien librados. Se acabaron las épocas de la justicia selectiva, en donde los malos siempre aparentemente salían premiados, en donde a este país le hicieron tanto daño por la corrupción hecha, por tanto dinero que se robaron, que fueron a parar a los bolsillos de tanto corrupto en este país. Y esta reforma incluye no solamente a los funcionarios de los tres órganos de Estado, sino que también a todos los funcionarios públicos de los últimos 30 años en este país, de todos los gobiernos. Este es un mensaje, no solamente para los gobiernos anteriores, sino que también para los funcionarios de este gobierno. Es un compromiso que nosotros vamos a acompañar al presidente de la República, en ese compromiso que él tiene de combatir la corrupción, sea quien sea. Tantos hospitales sin camas y sin medicinas, tantos niños sin poder tener condiciones mínimas en sus escuelas. La seguridad fue tirada al traste, tiraron los territorios. Lo que ellos hicieron fue hacer negocio de la seguridad. Todo eso se acabó. Vamos a mejorar. Y todas esas cosas que van a tener que pagar todos estos corruptos van a entrar a las arcas del Ministerio de Educación, del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Salud, para compensar en algo lo que tanto han hecho. Y se van a llegar hasta las últimas consecuencias. Aquí ya nadie, nadie, no es justo que alguien que le haya hecho tanto daño a este país, esté durmiendo tranquilo. Eso ya no va a suceder. Ya no va a suceder. Y aquí, esta nueva asamblea ya no es nunca, ni por mínimo que sea, se va a comparar con las asambleas pasadas, donde eran asambleas corporativas, donde habían diputados que lo que estaban haciendo era ser tapaderas de corrupción de gobiernos anteriores. Eso ya no va a ser así. Nosotros, como diputados de esta nueva asamblea legislativa, no vamos a estar cubriendo la corrupción a nadie. Ni de este gobierno, ni de ningún gobierno anterior. No estamos para eso. Y este país no está para eso. Y para eso es que la población nos colocó aquí para representarlos a ellos. Esta es una acción histórica en este país, concreta. En el sentido se reforme el artículo 32 del Código Procesal Penal. La verdad es que la razón principal de esto es cumplir con el compromiso que siempre se ha tenido de combatir la corrupción de una manera frontal y efectiva. La reforma que acá viene, la iniciativa que viene de reforma, simple y sencillamente, para que los actos de corrupción en este país no prescriban. Así que la iniciativa del presidente Bukele en lo personal, y estoy seguro que también con mis compañeros diputados. Esta es una instrucción precisa del presidente Nayib Bukele como una acción decidida a afrontar y combatir frontalmente y con firmeza la corrupción que por años ha lacerado el desarrollo y la tranquilidad de este país. Tuvieron que pasar más de 15 años desde que se empezó a hablar de combatir a la corrupción y que hipócritamente los gobiernos anteriores firmaron esas convenciones, la Interamericana contra la Corrupción, la de Naciones Unidas contra la Corrupción. Sin embargo, con esta iniciativa les estamos demostrando lo fácil que era asumir con responsabilidad los documentos internacionales y las convenciones que iban a firmar. Estamos develando el verdadero rostro de quienes por años nos gobernaron, que nunca quisieron afrontar y enfrentar la corrupción. Nos vendieron falsos perdones y olvidos como medio para salir adelante como sociedad. No es cierto. Justicia para salir adelante. Y la historia del mundo lo demuestra. Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, aplicó justicia y sigue aplicando justicia, independientemente de la edad de los procesados. Lo que hoy presentamos es histórico en este país y demuestra la voluntad firme del presidente de combatir la corrupción. Y es algo incluso que le vamos a heredar a las nuevas generaciones que nos van a suceder. Esto es hacia atrás, el presente y hacia el futuro. Este país va a salir adelante y no vamos a tener más funcionarios que piensan que el servicio público es para venir a enriquecerse. Mejor quédese en el sector privado, como nos lo dijo una vez el presidente Nayib Bukele. El servicio público es para venir a servir a la patria y para venir a ganar experiencia. Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad vamos a colaborar con todas las instancias del Estado para que todas estas personas que cometieron actos de corrupción en el pasado, que cometan actos de corrupción en el presente, puedan responder ante la justicia. Eso nos lo merecemos todos como ciudadanos. Este país va a salir adelante cuando empecemos realmente a aplicar justicia y eso es lo que estamos demostrando. Estamos golpeando los hechos de corrupción, ya no solo la base de la pirámide, de los delitos comunes que hemos venido viendo. Estamos golpeando también hacia arriba de la pirámide, porque ese es un mensaje claro de justicia y de seguridad. A todos, a todos, tenemos un orden superior que respetar y sobre todo honrar. No se honra el servicio público con vehículos, con viáticos, con bonificaciones ilegales, etcétera, etcétera. Se honra con nuestro desempeño. Nuestros hermanos salvadoreños merecen que como funcionarios públicos realmente les sirvamos. Gracias, presidente, y espero que reciban esta iniciativa y estamos también prestos a poder colaborar con las comisiones necesarias para poder enriquecer esta iniciativa. Dale like, comparte, sígueme o suscríbete para más contenido solo aquí en La Minuta SV.